Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma Jalisco, pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Y voy a hablar de esa última masacre en Guerrero en un pueblito que se llama Buenavista, pero que no es el de acá de Michoacán, sino es de Guerrero, de un municipio que se llama Eliodoro Castillo, cerca de Tlacotepec. Bueno, voy a, cuando algunos dicen que no hay sacerdotes que defiendan a la gente, eso no es cierto. Lo que pasa es que los padres ya ahora, porque han asesinado a varios, no quieren tener un perfil, vamos a decir, sensacionalista. Por ejemplo, ¿quién es el que denuncia esta masacre? Quien denuncia esta masacre es el padre José Filiberto Velázquez. Que ahora, bueno, que después de un atentado, que fue allá en octubre y que no se hizo muy conocido, y que bueno, él mismo cuenta, lo pueden ustedes ver con Uresti, precisamente porque hoy estaba buscando alguna cosa que comentar, aparte de lo que hacemos siempre. Estaba el padre platicando con la Susana Uresti, y ya ella le estaba diciendo que en octubre, él tuvo un atentado, el 18 de octubre, entre la carretera de Tixla a Chilpancingo, porque él reside en la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo, porque es encargado de un centro de los derechos humanos, y allí van con él a dar quejas, y ya él toma las medidas convenientes, porque lo han amenazado, y también tuvo un atentado, vuelvo a decir, el 18 de octubre del año pasado. Es que, como anda en esas cosas de los derechos humanos, bueno, le dicen que hay injusticias, que hay desaparecidos, que hay asesinados, que hay amenazas, y él a eso se dedica allá, pero tiene un centro allá en Chilpancingo de los derechos humanos. Bueno, pues, se llama el Centro Minerva Bello. Pueden ustedes también, este, buscarlo en el Facebook, no, no, en el Google, y entonces ya encontrarán lo del atentado, y también está en algunas entrevistas que dio, bueno. Es un padre de mediana vida, y no se es el valiente, ni el importante, ni el inteligente. Por ejemplo, en la entrevista sobre su atentado, él tuvo una reunión en la normal de Yotzinapa, el día este que les digo, del 18 de octubre, y terminó a las 12 de la noche, más o menos, y ya de ahí se iba a ir a Chilpancingo. Pues a los, como unos 6 kilómetros de, de allí, de, de donde estaba la normal, esa de Yotzinapa, un moto, dos motociclistas, bueno, un motociclista, una moto con dos, dos, este, viajantes, con dos tripulantes, se le, primero le tiraron de atrás, naturalmente que uno era el chofer, o el conductor, y el otro era el, de las armas, el pistolero, el sicario, y le poncharon una llanta, y ya él no quiso caminar, se paró, y a la pasada, lo alcanzaron, y le tiraron a él, pero afortunadamente, Dios lo cuidó, y él también, rápidamente se metió, se agachó, y se fueron creyendo que lo habían herido, y ya él mismo dice que con mucho miedo, se bajó, bueno, dejó un rato que se acallara el ruido de la moto, que se alejó, y que, entonces él se fue corriendo, porque ya traía un celular con un botón de pánico, de emergencia, pero esas cosas solo funcionan quizá en las ciudades, porque ahí donde estaba no había casi cobertura, pero de todas maneras apretó su botón de pánico, y se fue corriendo a la normal de Ayotzinapa a pedir ayuda, y llegó, afortunadamente, y ya, ya le hablaron, los de la seguridad, que dan a los de los derechos humanos, a los encargados en cada diócesis, por cierto que en esta no hay nadie encargado de los derechos humanos, y entonces, pues ya le dijeron que lo podían apoyar, y como ya, ustedes ya saben, pues el gobierno quiere aparentar, que cuida a las personas, pero pues no las cuida, porque no previene las cosas, ya cuando suceden, entonces es cuando quieren aparentar, después del niño ahogado, pues el pozo tapado, después de que no dan seguridad, aparentan que tienen mucho interés, por dar la seguridad, y ahora, el padre está, bueno, que primero le acaba de llegar, esta noticia es de hoy, que le llegó la comunicación de algunos habitantes, bueno, de un habitante de allá, de Buenavista, Guerrero, del municipio de Eliodoro Castillo, un sobreviviente, pues, y ya le contó, y aquí también, pues, este, todo es, vamos a decir, pues muy sencillo, no hay un estudio, no hay fotos, no hay videos, hasta este momento que salgan en las redes, pero el sobreviviente dice que llegaron los delincuentes, atacaron a esa población, que ya habían una vez atacado hace tiempo, y que, pues, que también andaban drones, miren esto, esto de los drones y las explosiones, son, pues, cosas que se imagina la gente, por ejemplo, de la muerte de uno de los, de acá, de los grupos de Pinsándaro, que fue allá para un bizcatío, pues, primero quedaron los drones, y ya platicando con personas de allá, pues, que no, por donde murió ese señor, no, no hay drones, que los drones son para el rumbo de los los pueblos que están allá para la costa, y acá, playitas, está más, está, este, orientada hacia Aguililla, y hacia Cualcomán, y que más bien fue una mina terrestre, ahora sacan que fue una mina terrestre, como la que ya le sucedió a unos militares y a otras personas, que ya los delincuentes, pues, están abusando de su poder, y ya están como en un terrorismo, porque las minas que pusieron también acá, para el alcalde, y las bateas, pues, en la parroquia de, de la presa del Rosario, pues, también ya pusieron de ese tipo de defensas, y que son muy peligrosas, porque cualquier persona que las presione, pues, ahí termina su existencia, o queda la persona muy dañada, pero, en realidad, son, pues, explosivos muy fuertes, y, bueno, entonces, ustedes escojan de que murió el delincuente de por acá, si un dron, si una especie de cohete, o de un arma muy poderosa para tronar a la gente, o la mina terrestre, pues, que allá, este, fueron a atacar a las, a la población, y mataron a treinta personas. Aclaro, es el testimonio del sacerdote este que les digo, Jesús Filiberto Velázquez, y cuando estaban haciendo la entrevista, le estaban haciendo la entrevista, apenas iba a ese lugar, y también iban a ir, pues, como siempre, las fuerzas del orden, o del desorden. Ya para mañana, pues, se sabrá más, pero el hecho es, de que ya, en varias comunidades, como, allá, en Texcalitlán, Tlaxcapilla, ya son ataques directos a la población, los veinte desaparecidos de aquel rumbo, pues, ya, ya quedaron en el olvido. Y también, como les digo, pues, las explicaciones, por ejemplo, por qué regresaron a los, allá en Tamaulipas, a los secuestrados, o a los levantados, o a los del camión, que porque ya habían pagado sus familiares, la mayoría seguramente, las extorsiones, y entonces los liberaron. Y primero, el mentiroso, el Quecas, pues, dijo que los habían rescatado. Mentiras. Porque luego, como salieron videos donde se vio cómo los delincuentes dejaban libres a los secuestrados en un estacionamiento de un centro comercial de Río Bravo, pues, ya, el Quecas, pues, tuvo que decir, por la fuerza, que no, que no los habían rescatado. Lo que yo no entiendo es por qué dice mentiras, mentiras que se le van a descubrir. Ya sabemos que un mentiroso inteligente dice mentiras que no le pueden rebatir ordinariamente. Y el mentiroso estúpido, pues, miente y miente y miente, y miénteme más, como dice una canción, que tus mentiras me hacen vivir feliz, como dicen las mascotas. No tiene sentido mentir cuando la verdad va a salir, y la verdad es la realidad, y como ahora hay medios de comunicación, ya no se puede mentir así como antes, que mi palabra es la ley, decía el gobernante. Ahora él dice que su palabra es la verdad, ya no más falta que diga yo soy la verdad, el camino y la vida. Y el que no viene conmigo, no podrá robar impunemente. Entonces, ese señor loco, delirante, pues no hace nada, porque nunca dice que va a perseguir a los que causan los males, a los delincuentes. Y de hecho no los persiguen, hacen investigaciones, porque, bueno, de todas maneras ya saben, ya saben quienes hacen las cosas, y al estilo priista, pues van guardando los expedientes de todos, para en el momento adecuado callarlos, es lo mismo de los estalinistas, y lo mismo de los fascistas, y lo mismo de todos los dictadores, sean de derecha, sean de izquierda. Entonces tienen unos expedientes para desacreditar a las personas, las que se atrevan a discrepar, de lo que dicen los gobiernos dictatoriales y populistas, y también los mentirosos, como Felipe Calderón, diciendo que los que habían asesinado ahí en el norte, eran también jóvenes drogadictos, aunque estaban con los delincuentes, mentiroso, y los demás que han dicho, ahora también el que está, es que, ¿por qué fueron a comprar drogas a Celaya, si sabían que ya estaba un grupo diferente, a donde ellos vivían? Bueno, y que eso de que los grupos existan, es algo legal? ¿Algo natural? Pues no, por eso tenemos que empezar a reflexionar, y a ver que esto de la seguridad es una farsa, es una tontería, porque al señor que asesinaron acá, en la presa del Rosario, bueno, en la Loma de los Hoyos, allí estaban también los militares, como cuando mataron también a Hipólito Mora, allí estaban los militares, estaban los de la Guardia Nacional, pero a la hora de los cotorrazos, o de lo que ellos hacen, de sus hechos delictivos, los gobernantes, los que deben de dar la seguridad, se encierran y se ocultan, como fue en la ruana cuando, cuando se levantaron en armas las autodefensas, y cuando el gobierno abandonaba al pueblo, cuando iban los delincuentes, a eso nadie me lo contó, a mí me tocó verlo, cuando llegó el americano, con los delincuentes, que se apoderó del pueblo de la ruana, los de la gendarmería en aquel tiempo, creo que eran esos, se fueron de la ruana, y cuando iba a haber problemas, se iban de la ruana, y cuando uno iba a pedirles ayuda para la paz, hacían como que sí, pero inmediatamente pelaban gallo, esto no es nuevo, esto ya es viejo, pero ahora como que las tragedias, los asesinatos, las masacres, la destrucción de los pueblos, la amenaza a los sacerdotes, y esos que dicen que los sacerdotes no arriesgan la vida, pues poco a poco me voy a ir informando de todos los sacerdotes que sufren persecución a causa de defender los derechos humanos de las personas. ya vimos los de, ahí en el norte, los jesuitas, pero no son solamente ellos, y el estado de Guerrero, como ustedes saben, creo que está peor que el estado de Michoacán, en ese aspecto, de la delincuencia, y de la falta de justicia, de la falta de un estado de seguridad, está peor Guerrero que Michoacán, pero ese es consuelo de, de muchos, consuelo de tontos, no digo la palabra correcta, porque algunos, este, se ofenden con las malas palabras, en la boca de algún sacerdote, bueno, está bien, bueno, al menos del padre Pistolas, si quieren oír maldiciones, vayan al canalito del padre Pistolas, pues necesita nuestro apoyo, aunque sea espiritual, ya lo quisieron matar en octubre, el 18 de octubre. Lo pueden volver a intentar matar, y más ahora que, que está más directamente defendiendo a los pueblos, a los pueblos que están muy atacados. naturalmente, que ahora, como está apoyado por la arquidiócesis, o la diócesis de Chilapa, Chilpancingo, pues está muy bien, por lo menos tiene el apoyo del obispo, José de Jesús González, y de los sacerdotes, y de la gente, porque lo que él está haciendo es muy valiente, es de una gran valentía, pero no es que él presuma de valiente, es que tiene que enfrentar los miedos de todas las personas que defienden los derechos humanos, porque, a través de la fe, se superan esas cosas, y, pues, Dios ayude a todos los sacerdotes y activistas, laicos y laicas, que están defendiendo los derechos humanos, que es la vida, pues, la vida de las personas, la seguridad, la propiedad, el estar en un lugar, el poder trabajar sin que le quiten la mayoría de lo que gana a través del cobro de piso y otras cosas, bueno, voy, como les digo, a ir investigando masacres y algunos otros acontecimientos, donde los sacerdotes y los obispos intervienen defendiendo los derechos humanos, bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. José Cervantes, padre, escuchó en un programa que fue atacado, cuídese mucho, sí, pero a mí Dios me ha cuidado bastante, y bueno, está bien, pues, bendito sea Dios, y entiendo al padre este, José Filiberto Velázquez, porque cuando a uno lo atacan los criminales, pues, si se arruga como es cierto. Francisco Tinajero, padre, buenas noches, buenas noches, Carlos Salas, buenas noches, padre, escuchamos bien, gracias, José Cervantes, hay mucho, hay mucha gente enajenada que defiende a AMLO, pues, sí, son pendejos voluntarios, ¿qué quieres? El que por su gusto es buey, hasta le lame las patas a su asesino. Diana Sainz, buenas noches, padre José, y presente, saludos cordiales, bueno, buenas noches. Francisco Tinajero, padre, no se escucha muy bien, pues, es que en algunas partes no se escucha y en otras sí. Esperanza Montes, hola, padre, buenas noches. Cipriano Ramírez, tenemos que cuidarnos y denunciar cualquier tipo de agresión, que todos podamos enterarnos del desastre que es este gobierno. Ay, dejen su like, que no sean resecos. Bueno, Ramón Velázquez, buenas noches, padre, en Chicomucelo, Chiapas, estamos pasando por un momento muy difícil. Ayer hubo enfrentamiento en la colonia nueva, Morelia, allá, pues, según hay más de 20 muertos y el gobierno calla. Ah, bueno, y este, me concentré nada más en este hecho, pues, del sacerdote y de la comunidad de Buenavista Guerrero, pero también allá en Chiapas, pues, en, creo que en la capital, ahorita no me acuerdo cómo se llama, ayer asaltaron a 20, a 20 comercios en el día, bueno, más de 20, pues, atacaron, pues, a un poblado, no, pero un poblado, no solamente un poblado, atacaron a una colonia de una ciudad, así como dice que acá es como celo. Y entonces la gente tuvo que cerrar sus negocios, como se hacía en Apatzingán en otros tiempos, y, 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 pues, no pasó nada, quiero decir, si hay muertos y desaparecidos y agredidos, pero los noticiarios ordinarios no publican esas cosas, y si las publican, toman detalles insignificantes para ocultar el hecho más importante. Bueno, entonces también por allá está lo de el, el grupo criminal que fue a avasallar a una colonia de la capital de Chiapas. Y, pues, ahí están, y no pasa nada, no pasa nada, porque también al padre le preguntaban, oiga, y usted denunció sobre su atentado, sí. ¿Y qué pasó? Nada. Sí, pues, no pasa nada. Pues, sí, mira, Ramón Velázquez, vamos a pedir por Chico Mocelo. Paddy Borratt, buenas noches, padre, y a todos, es una desgracia lo que se vive en este gobierno, se agradece infinitamente su opinión. Y, bien, bueno, está bien, es que ese es un trabajo que tengo que hacer, que es extra, yo no, a mí nadie me manda que diga estas cosas, sino, pues, me nace que las debo de hacer. Eduardo López, hermanos de Chico Mocelo, defiéndanse. Bueno, mira, Eduardo López, no, no es tan simple, no es tan simple, ya está lo de Flaxcapilla. Allí, este, se defendieron, pero ganaron los delincuentes. ¿Por qué? Porque como me dijo a mí un muchacho de los autodefensas de la ruana, padre, denos armas, denos armas, el que tiene las armas es el que puede hacer algo. Sin armas nos matan como si fuéramos perros. Bueno, yo no podía darle armas, por supuesto, pero entendía que sin armas la gente ordinaria no se puede defender. ¿Cómo se va a defender? Y luego organizada. Bueno, ya vieron ustedes el Toño Torres, ese que dice que se levantó en la ruana. ¿Con veinte personas? Pues claro que no. No se puede. Dube, dube. Buenas noches, padre José Segura. Saludos cordiales. Edelmira Chacón. Buenas noches, padre. Dios lo bendiga y proteja siempre. Bueno, igualmente José Cervantes, padre Guanajuato no canta tan malas rancheras. La delincuencia tiene el control de Celaya y León. Esto está que arde. Diario matan gente tres o cuatro. Es lo que también estaba comentando el padre. Este José Filiberto Velásquez. Que allá en Guerrero todos los días matan cuatro personas. Bueno, yo pienso que aquí matan más. En Michoacán matan más. No, no, el padre creo que está muy poco informado de allá de Guerrero. Creo que son más personas las que matan en cada estado, en aquel y en el que estamos. Ah, bueno, dice Eduardo López, padre, estamos solos. Nos tendremos que defender nosotros mismos. El padre Pistolas es Chairo. Sí, pues. Ya no digo más, pero el que conoce el padre Pistolas ya sabe que Dios no es el centro de su vida. Nada más eso. Dube, dube, mientras el pueblo les pague cuota, a los delincuentes nunca se acabará ese mal. Pues no. Pero cómo no les van a pagar la cuota. María Sáenz, buenas noches, buenas noches. Ofita Medrano, buenas noches, padre, buenas noches. Diana Sáenz, padre José, creo el padre Philly, estuvo en entrevista en programa Tragaluz. Ojalá y lo puedan ver. Sí, ojalá que lo puedan ver. Yo ya lo vi porque estuve investigando quién era ese sacerdote. Pero fíjense, el padre Philly tuvo un atentado noviembre, diciembre, enero, hace tres meses. Y hasta ahora se reconoce todo lo que ha hecho por esta masacre en la que interviene directamente. Y bueno, si ustedes quieren escucharlo, pues como dice, aquí Diana Sáenz, sí, el padre Filiberto, José Filiberto Velázquez, estuvo en Tragaluz y pues ahí hacen preguntas pues muy idiotas. Pero de todas maneras eso sirve para que se conozca lo que está haciendo. También estuvo el padre Goyo allí con el Tragaluz. María Sáenz, buenas noches, buenas noches. Sofita Medrano, buenas noches, padre, buenas noches. Diana Sáenz, padre José, creo el padre Philly estuvo en entrevista en programa Tragaluz, sí, sí, sí. Dube, dube, las armas de Dios son más poderosas. Sí, y uno tiene que esperar a que Dios haga lo que sucedió con ese delincuente allá por playitas. Alfonso Martínez, saludos cordiales. Saludos. Hilda Novelo, ya no alcanzan los abrazos con tantos balazos. Pues no, pero ya verán ustedes que también al quecas le va a suceder una desgracia en su familia y entonces es cuando va a sentir bonito, si es que tiene corazón. Ofita Medrano, qué terrible todo esto, lo que está pasando en nuestro país. Sí, Ofita Medrano. Ramón Velázquez, hermanos, no se puede, ellos tienen armas de alto calibre y blindados y el ejército a favor de las cuatro letras y de las cinco y de la última y de todas. Hilda Novelo salir a votar fue este gobierno corrupto. Bueno, eso es lo que podemos hacer. Y entonces también vencer la, todo lo que, la presión que van a ejercer para que todos votemos por el quecas y sus kikos, sus cacas. Bueno, entonces, el voto pues, pero me van a, pero también ya verán, conforme se vaya acercando las votaciones, se irán sintiendo las presiones. Acá se dan también, sobre todo, a los ancianos que se les dan sus ayudas, se los llevan, mandan camiones aquí a todas partes, autobusitos, para que los lleven a la cabecera municipal a votar, y pues van a votar por quien les da el dinero. Y son muchos, son muchos los que reciben ese dinero. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.